Desde el trono que la gloria de Martínio mereció, oye, padrón de Algarrobo, nuestra ferviente oración. Vos, Sebastián Ejemplar, por tu invicta y santa paciencia, pedid a Dios no nos falte tu divina providencia. Reverendo Padre Don José Mariano Pérez Clavero, párroco de nuestra iglesia Santa Ana de Algarrobo, Señor Alcalde Don Alberto Pérez Gil, miembros de la Corporación Municipal y demás autoridades locales de la Villa de Algarrobo, miembros de la Asociación Parroquial San Sebastián Mártir, glorioso patrón y protector de la Villa de Algarrobo, hermano mayor de la cofradía Nuestro Padre Jesús y Nuestra Señora de los Dolores, Doña Adolación Ariza, miembros de sus juntas de gobierno y demás hermanos. Fieles devotos de Nuestra Señora de las Angustias, miembros de la Congregación de la Divina Mastora de las Almas, miembros de otras hermandades, cofradías, agrupaciones y asociaciones, autora del cartel anunciador de las fiestas patronales en honor a San Sebastián, Doña Carmen Mastorriba, devotos, paisanos y vecinos de Algarrobo, familiares y amigos todos, muy buenas noches. Permítanme que mis primeras palabras sean de agradecimiento hacia mi querido y entrañable amigo, compañero de camino en algunas aficiones desde nuestra juventud, Don Juan Sebastián Herrera Gil, Juanito, un inmejorable presentador de humilde personas. Muchas gracias, ya que con tus generosas palabras de presentación has dado ya más lustra a este acto que con todo lo que ahora vaya a venir. Ha sido para mí un honor que hayas sido tú quien me presente. No dudaste ni un solo instante en el momento en que te lo propuse. Y lo digo porque siempre he visto en tu familia, en tus padres y en ti especialmente, reflejados los mejores valores de la gente de nuestro pueblo. Soy verdaderamente un ejemplo a seguir. Agradezco a Don Federico Guerrero, al que conozco desde pequeño, la persona que pensó en mí como exaltador, por confiar en mí a la hora de exaltar a nuestro patrón. Imagínense lo que es eso para cualquier algarrobeño, ahora que los cultos en honor a San Sebastián presumen de un estatus y de una difusión nunca antes vista. Fede, me pones aquí en el lugar de quienes prestan su voz a todo un pueblo, creyendo quizás que podré contribuir en algo a su crecimiento. Por supuesto, agradezco a mi familia, Lucy, mi mujer, Carmen, mi hijo mayor, e Iván, el pequeño de la casa, por las fuerzas que me habéis dado durante estos últimos seis años, en los que no hemos visto involucrados en una tormenta. De la que ya hoy, por fin, podemos decir que brilla de nuevo el sol. Sin vosotros, no me cabe la menor duda de que hoy no estaría aquí para poder exaltar a nuestro santo patrón. Está claro que no me basta con uno. Necesito cuatro corazones para vivir. Gracias. Ni en diez vidas que viviese, podría agradeceros todo lo que me habéis dado. Gracias. Y en ese punto, quiero aprovechar también para agradecer a mi donante, una persona anónima y altruista que me ha regalado una nueva vida. San Sebastián, protégenos de todo lo mal. A la gente buena hay que cuidarla. Agradecer también a Juanjo Sánchez por haber hecho el esfuerzo de venir a acompañarnos a Carmen y a mí y darle un toque de color y calor a este acto con su voz y su guitarra. Bendita en tus manos y tu corazón. Asimismo, quiero agradecer a todas esas personas que de una forma u otra han hecho que el camino hacia esta exaltación haya sido más cómodo y llevadero para una persona como yo, un neófito en estas líneas. Y por último, aunque no menos importante, agradezco a todos los presentes, vecinos, amigos, familiares, la asistencia a este evento con el que me acompáis y mostráis el cariño y la devoción por nuestro santo patrón. Gracias. Dicen que tocar el cielo es imposible, pero nunca se sabe. Y hablando del cielo, me gustaría recordar a algunas personas que a pesar de su ausencia siguen con nosotros en nuestros corazones. Seguro que hoy nos van a acompañar en este acto. Si me lo permiten, quisiera dedicar estas palabras a todos aquellos devotos de San Sebastián que nos han dejado en estos últimos tiempos. Asimismo, tener un cariñoso recuerdo hacia don José Martín Ariza el vinagre, quien fuera el hermano mayor de la cofradía de nuestro Padre Jesús y nuestra Señora de los Dolores y que durante algunos años estuvo encargado de procesionar a nuestro santo patrón por las calles de nuestro pueblo y lamentablemente nos dejó el pasado mes de agosto. Pero muy especialmente le voy a dedicar esta exaltación a mis padres José y Lola que me dieron el don de la vida y el don de la fe y que desde la casa de Dios estoy convencido que nos observa en su ardiendo y espero que se sientan orgullosos de su hijo. Va por vosotros. Hace unos años llegó a mi oído la noticia de que se me había propuesto para la exaltación de San Sebastián y aunque no llego a acojar la propuesta por diversas circunstancias y no todas achacables a mi estado de salud me sentí muy agradecido de que simplemente hubieran pensado en mí para tan noble tarea. Hube de esperar un poco pero la espera se hizo llevadera sabiendo lo que aguardaba al final. Un buen día recibo una llamada telefónica y me preguntan ¿sabes para lo que te llamo? A lo que con un cosquilleo en el estómago respondo de inmediato por supuesto. Pues adelante dijo mi interlocutor. Ninguna palabra pastora. Desde ese momento asumí el compromiso de ser el exaltador de nuestro patrón para este año y experimenté un sentimiento ambivalente. Por una parte me sentí muy contento y honrado por el encargo recibido. Tuve un sentimiento de profunda emoción pues que alguien confíe en ti para una labor como esta es siempre un gran honor. Pero por otra parte sabía que había contraído una gran responsabilidad porque expresar públicamente mis sentimientos hacia ti abrir mi corazón para exaltar las virtudes que te llevaron al martirio despojándolo de la coraza que lo suele cubrir y estar a la altura que tanto tú como el pueblo de Algarrobo merecéis no estaría fácil. Así que me siento muy agradecido y emocionado de estar por fin hoy aquí y con la esperanza de poder hacerlo razonablemente bien esta cuarta exaltación a nuestro glorioso patrón San Sebastián Martín. Algarrobeños nobles visitantes de nuestra villa se acerca un día grande se acerca un día que como el sol brilla se acerca un día en que lo más antiguo y lo más joven se funden con gran voluntad se unen para conmemorar la festividad de San Sebastián algo único algo maravilloso algo digno de vivir os lo digo yo apresurado acercado vivir con intensidad este día que está al llegar desde que tengo uso de razón cada 20 de enero es especial para mí es el día de San Sebastián es el día que veo al patrón de Algarrobo recorrer las calles del pueblo mis primeros recuerdos del santo patrón datan de la época en la que estuvo custodiado en esta iglesia durante un tiempo mientras se construía su nueva morada la flamante de San Sebastián en la Loma del Ejido recuerdo verlo allí al fondo cada vez que venía con mi madre a la misa los domingo en medio de la misa siempre se me escapaba alguna que otra mirada fructiva hacia atrás para mirar los del reojo me impactaba me imponía mucho ver su imagen tan de cerca tan grandioso y solemne cuando terminaba la misa siempre me acercaba y lo miraba a los ojos imaginaba el tremendo dolor que debió sufrir viendo las flechas atravesando su cuerpo seguramente aprovechaba esos momentos para pedirle alguna que otra cosilla de niño que si quiero este juguete o quiero aprobar exámenes pero él me tenía guardado algo mucho mejor llegó el día en que San Sebastián se tuvo que marchar a su nuevo hogar y dejé de verlo cada semana tendría que esperar un año entero para disfrutar su presencia nuevamente el no verlo con tanta asiduidad haría que los encuentros fuesen mucho más intensos y de mayor calidad fueron pasando los años pero no decaía mi devoción por él cada año hacía todo el recorrido de la procesión agarrado de la mano de mi madre recuerdo ir con una bufandita blanca de punto que ella misma me tejió me impresionaba el contraluz que formaba su imagen con las ruedas de fuego que montaban en los balcones de algunas casas pasaron los años fui creciendo y ya iba con mis amigos a la procesión recuerdo verlo pasar desde la ventana de la casa de mi abuela en las angustias su mano derecha pasaba escasos centímetros de mi rostro siempre tuve la tentación de acercar mi mano y tocar la suya pero nunca me atreví a hacerlo pasaron más años y mientras mi hermano fue mayordomo del santo patrón junto a Sáchez y Pepe Sernas me dediqué a diseñar en la TK y maquetar el díptico que estos repartían de casa en casa cuando salían a pedir el donativo para la procesión del santo una imagen de San Sebastián una oración y las cuentas del año anterior poco más aún conservo alguno de estos dípticos con mucho cariño de nuevo uno tras otro los años pasaban y empecé a vivir en las procesiones desde otro punto de vista ahora era yo quien llevaba de la mano a mis hijos era yo quien los subía en brazos para que no se perdieran detalles y les inculcaba el amor por nuestro glorioso patrón San Sebastián siendo ambos devotos desde hace ya tiempo pero un mal día el cáncer se cruzó en nuestro camino hace casi seis años que mi familia y yo venimos luchando contra él es un enemigo muy fuerte pero no estoy solo tengo a los mejores guerreros a mi lado y tú glorioso patrón eres el mejor de ellos en la vida de ellos que lo habita y ofrece a ti